Vamos a medir una parte del cuerpo de los hombres, ¿vale? La medimos de 20 y nos da, yo qué sé, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, que no es el mismo que esta que ha visto una tía, ¿vale? No, son distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otros 10. Entonces, las voy a hacer en intervalos. ¿Cómo es en intervalos? Pues yo digo, si son muchos, aquí no son muchos, pero vamos. Si son muchos, se pueden agrupar intervalos. Y decíamos medir esa cierta parte del cuerpo. Y vamos a hacer intervalos de 5 en 5. De 0 a 5. Vamos, los que la tienen enana, los que la tienen regular, los que la tienen normal y los que la tienen grande. La oreja, la oreja, de aquí a aquí. Que siempre estén pensando mal. Voy a dejar 1 aquí en medio, ¿vale? Y ahora veremos para qué. Y voy a contar la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece 1 entre 0 y 5. Yo pongo un palito aquí. 3, pues estaría aquí. 7, aquí. 9, aquí. 11, aquí. 13, aquí. 17, aquí. 19, aquí. 10. El 10 no entra aquí, entra aquí. 9, aquí. 9, aquí. 8, aquí. 9, aquí. 12, aquí. 13, aquí. 4, aquí. El 5 entra aquí. 8, aquí. 12, 16 y 13. Me ha quedado más o menos bien. Porque hay poca gente que la tenga muy chica. Y hay un poquito más de gente que la tiene grande. Aquí hay un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me ha salido esto igual, bueno. Me ha salido igual, me ha salido igual. Se calcula la marca de clase, que es el punto medio del intervalo. O aquí el punto medio sería 2,5. Aquí 7,5. Aquí 12,5. Y aquí 17,5. ¿Vale? La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Como lo estoy haciendo por intervalo, yo tengo que suponer que todos los que hay aquí les mide 2,5. Ya está. Les mide el punto medio. Y ya. 0 más 5 partido 2. 2,5. 5 más 10 partido 2. 12,5. Digo 7,5. Ya está. ¿Punto medio o la media? No tiene ninguna complicación. Y una vez que estáis así, los cálculos son iguales. Tenga intervalo o no tenga intervalo. Si no tiene intervalo, te queda esto. Si tiene intervalo, te queda. ¿Qué es lo que habéis aprendido a calcular? La media, la varianza, la división típica. La división típica, la varianza. ¿La media? ¿La media? ¿No? Mal. ¿La moda? Sí. A ver si la moda no. Entonces voy a lo gordo. ¿Qué es eso? Para calcular la media, esta fórmula que veis aquí... En la que se usa. Entonces, para calcularla ordenadamente, se hace x y por f y. ¿Vale? Esto lo voy a poner aquí. Y ya está. Y se hace. 2,5 por 2, 5. Y se suma, porque este símbolo significa sumatorio. ¿Vale? La suma de todo esto. Vaya, se me ha olvidado contar uno. ¿Ahora cuál se me ha olvidado contar? No, se me ha olvidado poner uno. Voy a poner... Grande o chica. Grande. Voy a poner un 17 ya al final. Porque si no, no me sale 20 y no me gusta. ¿Vale? Ahí, 20 medidas. Se le hemos medido a 20. Y la suma de las x y por las f y e he cambiado esto. Y esto. Y esto. Y ahora tengo que operar otra vez. 70. 215. ¿Vale? Entonces la medida sería 215 entre 20. Es decir, pone esto en una seguida de otra, lo mide y lo divide entre los tíos que hay. Y da 10,75. La media en España es... Creo que era 13,75. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí está informado. Supongo que es el actor que sube la media. Yo no. Yo no soy. Está aquí bien, ¿no? Ahora. La varianza, que es una medida de los repartidos que está en una población. Si no han explicado lo que es. Imaginaros que vais a una clase. Y la media es 1,70. Y la media es 1,70. Y te miden los niños 1,70, 1,79, 1,68. 1,71 y 1,72. Y de ahí no salen. Son todos iguales, casi iguales de altura. Y la varianza es muy pequeña. Ahora si te vas a otra clase. Y está el peque de toda la vida. Que siempre hay uno que se ha quedado chico. Es verdad. En todas las clases hay uno que se ha quedado chico. En mi clase estaba Blas. En mi clase. Que se desarrolló después. Y ahora mide 1,90. Mide más que yo. La jugaba balonceta. Blas, blas, blas. Nos poníamos tapones. Y ahora es más grande que yo. El tío. Y mide 1,90. El más grande. Aquí la varianza es mayor que aquí. ¿Vale? Pues está más repartido. Cuanto mayor sea la varianza. Más repartida está la población. Aquí está muy repartido. Bueno. No. Casi todo está aquí acumulado. La mayoría. Bueno. Para hacer la varianza. Se hace esta cuenta. Sumatorio de la X cuadrado de FI. Partido del sumatorio de la FI. Menos la media al cuadrado. Entonces tengo que hacer esta columna. Calculador al capto. Con lo fácil que sería esto. Con la hoja de cálculo. ¿Sí o no? Yo para hacer esta columna. Me hago esta por esta. Porque ya está el X y dos veces. Pues ya lo tengo al cuadrado. Y no tengo que estar con el cuadrado liado. Si no habláis del examen. ¿Cuándo tenéis usted el examen? Ah, lo tuviste ya. Nada, nada. No hay chance. No sé, Luis. La de Marte dice que no corréis el examen. Es porque tiene examenes de inglés. Como que ella tiene que hacer examenes de inglés, ¿no? Yo no es por hablar mal de nadie. Pero no, no, no. No porque sea en concreto esa. Sino por criticar. Tú sabes, gente que se enfadará. Y me dirá que es un impresentable. Como ya me lo han dicho. Digo, sí, sí. Pero si tú miras la ley. Una de las cosas que pone en la ley de educación es fomentar el aprender a aprender. Aprender por uno mismo. Ser autodidacta. ¿Para qué vas a clase? De inglés. Es que no, no, no. Pues es que ahora están apretando. Como no se saquen el inglés ya. Fuera. Sí, dice que hay uno que lo van a poner todo bilingüe. Pero, 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 dice, no, que van a ser todo el mundo. No. Van a ser todo el mundo. Van a tener profesores bilingües. Pero la cuestión que también tendrá que manejar un poco lo que lo haría sobre ese tema. Ah, bueno, el otro día escribieron un de esos sobre el bilingüismo. Y es la verdad. O sea, la mayoría no estamos, me incluyo, preparados para dar clases en inglés. Estamos locos. Así. Claro. A ver, ¿tú sabes inglés? Pero de saber inglés y comprender un libro y a explicarlo bien. Yo creo que va un montón. Entonces yo creo que los primeros años tienen que ser, yo qué sé, dos o tres años, yo creo que tienen que traer profesores ingleses y verlo. Cómo se explica física en inglés, cómo se explica matemática en inglés, cómo se explica lengua en inglés. Es una locura. Yo, por ejemplo, ¿qué te puedo explicar en inglés? Pues si te explico la NBA, sí, explicarte la lengua en inglés, pero matemática, más o menos. Tú me pones, tú me pones, tú me pones, tú me pones, tú me pones a explicarte lengua y yo no tengo el vocabulario para explicar lengua en inglés. Creo que está muy bien que lo quieran hacer bilingüe, pero claro. Tienes que hacer tu bilingüe primero. Y eso no es fácil. Se repartía la desviación típica que no he puesto. Esto es la varianza. Y esto se le llama desviación típica. Que es la raíz cuadrada de la varianza. E indica lo variable que es. Varían en 4,5. O sea, la media está en casi 11 y varía en 5. O sea, está entre... Lo voy a poner. 10,75 menos 4,55 y 10,75 más 4,55. Esto es un intervalo de normalidad. Es decir, si a ti te mide entre 6,2 y... Entonces dices, esto no es normal. No, no es normal. Y 15,3 es normal. Si se sale de aquí, está deforme perdido. A ver, hay unos intervalos de normalidad. De normalidad. Si eres... Si te sales de ahí... No digo que sea raro. Digo que eres digno de estudio. O sea... No, pues... ¿El que? ¿El que? No, el coeficiente de variación es... Otro parámetro. Que era la deviación típica partido de la media, ¿no? La deviación típica. Yo no es por da idea. ¿Vale? Que van en contra de mi negocio. Pero yo daba clases particulares. Yo no digo nada. Si aprendes bien las cosas, te saca tu duñerito. Entonces tú estudias bien en verano. Pues si puede ayudar a alguien. Que va en contra de mi negocio, pero... Yo lo veo una manera de repasar y encima te paga. ¿Qué? ¿Lo estás pensando o qué? Digo que si aprendes algo bien...